La esposa de Andrés García reporta a su esposo como delicado de salud Durante este pasado fin de semana comenzó a correr el rumor de que Andrés García había fallecido por culpa de la cirrosis hepática que padece, sin embargo hace poco Margarita Portillo, su mujer, dio a conocer el verdadero estado de salud del actor, negando por obvias razones que hubiera perdido la vida. En primer lugar la esposa de Andrés se expresó en contra de los informes en las redes que se aventaron el rumor de que su esposo de 81 años había fallecido el fin de semana, pues según sus palabras eso fue una vil mentira, por lo que yo ojalá les caiga una maldición a esa gente que simplemente por ganar visitas, likes o como se llame, se inventan cada cosa sin pensar más allá de lo que pueden provocar, aunque también mencionó creer que mientras esa gente, más hacen eso, más vida le dan a Andrés García. Asimismo con respecto a la salud del histrion, Margarita explicó unos cuantos detalles de lo que ha estado sucediendo desde que se le diagnosticó cirrosis hepática, comenzando a declarar que su pareja está estable de salud, aunque eso sí, también se encuentra un poco delicado, pues de repente se encuentra mejor y de un momento a otro se queda en la cama porque no se siente para nada bien, habiendo días en los que siente mucha debilidad y así. Aunado a ello, Portillo compartió que para su esposo la cirrosis es bastante complicada por los problemas de sangre que tiene, hechos que incluso al actor lo han llevado a vivir cosas muy feas de las que prefirió no hablar. Entre otras cosas, la señora comentó que los cuidados de salud que tiene que llevar el histrion son algo complicados, entonces por cosas de su mal humor hay unos tratamientos que debería de seguir y hay otros que sigue, pues su actitud a veces no ayuda y tiene que tomar pocos medicamentos, uno que ayuda a la función hepática y otro para eliminar el amonio que de repente se acumula, el cual lo puede afectar, no obstante, lo más importante que el actor tiene que cuidar es la dieta que le han recetado, pues si come algo que no debe, es como si su cuerpo estuviera ingiriendo una botella de alcohol y su cuerpo ya no puede metabolizar proteínas, pero su necesidad a veces le gana y hace lo que no debe, sin embargo una de las reglas que está cumpliendo en su totalidad es no consumir ni una sola gota de alcohol, pues su hígado recibiría un daño terrible. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.